Muy buenas tardes, nosotros vamos a interpretar una canción de Kevin Carr, se llama Vámonos a Marte. Vámonos a Marte Como la noche de ayer Vámonos a Marte Donde nadie vaya a buscarte Ni a mí, ni a mí Donde todo es más callado y solitario Para los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejamos La tierra llena de gente De tan mierda que nos quiere atrastar Vámonos El viaje a las estrellas Y a Marte Para evitar nuestros problemas Tan jugantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!